Por aquí ingresábamos al colegio. Ahora esta es la nueva entrada. Nuestras aulas han cambiado un poco y ahora son estas. A pesar que nuestra iglesia esté vacía, seguimos orando y celebrando desde donde estamos. La sala de profesores ha pasado a ser esta. Nuestras actividades en la presencialidad se han trasladado a la virtualidad. Nuestro patio de recreo y nuestros jardines ahora son nuestros hogares. Nuestras prácticas de laboratorio ahora las realizamos en casa. Los libros de nuestra biblioteca los seguimos leyendo desde aquí. Como se habrán dado cuenta, en nuestro colegio la esencia no cambia. A pesar que la vida nos pone retos y limitaciones, seguimos siendo los mismos. Y todo esto no nos detiene en los esfuerzos por brindar una educación de calidad. El colegio cuenta con un concepto de educación virtual que sin lugar a dudas ha sido un gran reto. Sin embargo, ello nos ha motivado a continuar esforzándonos para mantener una educación de calidad. Nuestro trabajo se centra en atender las diferencias individuales, fomentar la autonomía y la responsabilidad social. Nuestro colegio es un espacio de aprendizaje constante, donde los alumnos son capaces de organizar, analizar y crear en un marco de pensamiento crítico y abierto, con el propósito de construir un mundo más justo y solidario. La comunicación constante con los padres y nuestros estudiantes son la base de nuestro crecimiento. Lo que buscamos con ello es atender todas las necesidades particulares y, a través del trabajo sincrónico, realizar la retroalimentación, tanto a los estudiantes como a los padres, para que posteriormente, en los momentos de trabajo asincrónico, nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar la autonomía y la responsabilidad de su propio aprendizaje. Como colegio católico, nuestra educación integral está basada en una concepción humano-cristiana de la vida y del mundo. Desarrollamos en los alumnos las capacidades de solidaridad, justicia y la búsqueda de la verdad, que los haga capaces de conseguir su plena realización en la búsqueda constante del bien común al estilo dominicano. El acompañamiento a las familias es base en nuestro trabajo pastoral con el apoyo constante del Departamento Psicopedagógico. Nuestros primeros pasos en la cultura alemán comienzan desde Interkarten. A través del programa de inmersión y la técnica Team Teaching, nuestros alumnos de primaria llevan los cursos de matemática y ciencias integradas en ambos idiomas, alemán y español, insertándolos de esta manera en el aprendizaje intensivo del idioma alemán, para que posteriormente se preparen para sus estudios en el bachillerato internacional. La enseñanza intensiva en el idioma alemán y el estudio del idioma inglés permite que los alumnos en los últimos años de secundaria puedan rendir exámenes de suficiencia en idiomas, Ds. I, Ds. II y los certificados de Cambridge. Estudiar en nuestro colegio abre muchas puertas. A través del programa de lenguas mixtas del bachillerato internacional, nuestros alumnos pueden estudiar en diversas universidades del mundo. Nuestro programa de alta exigencia académica prepara a nuestros jóvenes no solo de forma intelectual, sino también de forma social, para que puedan enfrentar las situaciones que la vida les prepara, pero sobre todo para ser parte del cambio que el mundo necesita. En los últimos ocho años, nuestro programa de bachillerato internacional ha obtenido una tasa de aprobación del 98,1%, permitiéndoles así a nuestros más de 100 alumnos ingresos directos a universidades de Perú, Alemania, Suiza y Canadá. Somos una familia educativa que fomenta la solidaridad, el trabajo en equipo y la preocupación por el otro. Desde nuestra espiritualidad dominicana tratamos de formar personas que sean instrumentos de justicia y de paz en el mundo, desde la tolerancia y el respeto por el otro. En los últimos meses, hemos demostrado que podemos confiar en nuestros conceptos y ideales de una buena escuela. Por eso, hemos hecho mucho, lo que vamos a hacer en el futuro, que también vamos a utilizar en el futuro. ¿Estas se enamorados? Yo lade Sie un, a la escuela de nuestro primer día de la ciudad de la opción, y que la Universidad y proyek de nuestros proyectos de la edad. También nuestra página de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. Yo me encantaría, a la edad de 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 la edad. Beata Chimera